La Caribeña, cantando para Radio La Caribeña, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? La Caribeña, si suena, la loca puñay. La Caribeña, cantando para Radio 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 La Caribeña, cantando Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú seas que vamos a hacer Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Dices que te cuesta abandonarme Y decirme que te vas conmigo Que me valdrían ya tus besos Si tus noches no son para mí Y si tú te vas que vamos a hacer Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas que vamos a hacer Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Y si tú te vas que vamos a hacer Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas que vamos a hacer Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Por qué lo has hecho Por qué lo has hecho La caribeña La caribeña Si suena Y si tú te vas que vamos a hacer Y si tú te vas que vamos a hacer Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Por qué lo has hecho 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 Armonía 10 ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Negra ¿Por qué lo has hecho?